Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España hoy vamos a hacer almejas a la marinera para este veranito y los ingredientes son 1 kilo de almejas 100 mililitros de vino blanco medio vaso de agua el zumo de medio limón aceite de oliva virgen extra 5 granos de pimienta negra 1 diente de ajo perejil 1 hoja de laurel 1 cucharada de pan rallado y 1 cebolla bien picadita lo primero que tenemos que hacer es echar las almejas en la sartén y le echamos el agua y lo ponemos al fuego vivo según se vayan abriendo las vamos sacando según se van abriendo se cogen y se echan en otro recipiente aquí tenemos la última ahora lo que hacemos es apagarlo del fuego y el agua que nos queda lo tenemos que pasar por un colador lo colamos y lo reservamos para luego ahora lo que tenemos que hacer en una sartén poner aceite a calentar una vez que está caliente el aceite echamos la cebolla y el ajo y lo pochamos ya está bien pochado y ahora echamos el pan rallado y lo rehogamos un poquito a continuación echamos el agua que nos ha sobrado vamos a hervir las almejas el vino blanco el medio limón le echamos la pimienta negra y la hojita de laurel y lo dejamos que de un hervor ya está hirviendo lo hemos dejado un minuto hirviendo y ahora lo echamos con las almejas lo ponemos al fuego también ahora las almejas las movemos para que se cubra todo muy bien y ahora tiene que hervir ahora que está hirviendo lo que hacemos es dejarlo 10 minutos para que hierva de vez en cuando se mueve un poquito para que se mezcle todo muy bien ya han pasado los 10 minutos y lo apagamos del fuego una vez que ya lo tenemos hecho se espolvorea con perejil para que quede espectacular así que ya lo sabéis amigos esto está hecho especialmente hecho para vosotros bueno amigos espero que os haya gustado las almejas a la marinera como si estuviéramos en la playa ahora que podemos estar con la familia y estar con todo el mundo así que ya sabéis lo que tenéis que hacer dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós oh ¡Gracias por ver!